Tres horas con 40 minutos, ¿qué sucedió esta jornada en la Ciudad del Alto? Llegaba para la reunión el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Él mismo ha sido increpado, de hecho, organizaciones, movimientos sociales, la población en el Alto no estaba de acuerdo con su presencia. Ha recibido también precisamente esas manifestaciones de los sectores que se encontraban en la Ciudad del Alto. Hace instantes se ha retornado a Santa Cruz. Veamos el informe. ¡Alteños molestos tomaron las distintas puertas de acceso al interior del aeropuerto de la Ciudad del Alto para impedir la salida de Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, quien llegaba a La Paz para reunirse con los opositores. Este va a sacar su mañodería, este va a sacar lo que tiene la mañodería de la derecha. La derecha siempre ha engañado al pueblo, pero este va a sacar la mañodería de este señor Camacho. No solamente al señor Camacho, también espera al Carlos de Mesa, también espera a Baldo Alvaracín, a todos, supuestamente a ese grupo maleante delincuente que han enajinado, que han vendido la patria, que ha asesinado a nuestros hermanos, hermanas salteños. Prueba de ello, el señor Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berseín, ese delincuente, ese maleante del zorro, viven pues en la Florida, en mansiones millonarias, y los pobres seguimos siendo pobres, pero al país ha levantado un nombre indígena, un nombre del campo que se llama Evo Morales, y por aquello nuestro apoyo incondicional al presidente Evo Morales desde la Federación de Gremiales de la Ciudad. Además que en nuestro país ya nuestro presidente Evo ha ganado, y por tanto no tendría que haber ninguna movilización. Tienen que saber perder, así que nosotros vamos a ahora manifestarnos, vamos a hacernos respetar, sea donde sea. ¿No lo van a dejar salir? No lo vamos a dejar salir, nos vamos a quedar acá, que retorne al departamento de Santa Cruz, y que deponga sus actitudes, sus medidas que están tomando desde allá. ¡Camacho, cabrón, el alto no te quiere! En ese marco, por varias horas, las organizaciones sociales expresaban su molestia ante la convocatoria a la población por parte de Carlos Mesa y otros políticos opositores, a desconocer los resultados de las elecciones generales de este pasado 20 de octubre. ¡Gracias!